Esta norma nosotros entendemos que afecta también la independencia, porque como ustedes saben, el Poder Judicial no tiene una independencia económica. Es decir, si hay que pagar algo, hay que pedirlo por partidas, hay que hacerlo a través del Poder Ejecutivo. No solo va a afectar dentro del Poder Ejecutivo, va a afectar en forma externa, porque aquella persona que tenga hoy o mañana un juicio en el cual quiera cobrar una sentencia, bueno, va a tener que ir al Poder Judicial y si no hay rubros, ahí se va a empezar a ver cuáles son las consecuencias.